que onda? bueno quien sabe cuando subo este vídeo pero si lo subo como están? bueno me voy a aventar un unboxing rápido de esta figura porque dentro de todo lo que digo que hago y que no he hecho de redecorar me dio lo que era de abrir todas las figuras porque quedarme solamente con algunas cerradas porque muchos de mis soldados que tengo cerrados que son muchos pues se me están amarillentando también por el calor no sé que mi ciudad es muy calurosa no sé a ustedes si les pase pero lo único que voy yo es que por el calor se me están amarillentando entonces te ve como quiero redecorar y comprar otras cosas según yo mi tirada era de tener mis figuras cerradas y aparte mantenerlas abiertas pero hay figuras que de plano pues ya no me interesa tenerlas cerradas y más cuando por ejemplo éstas se me están amarillentando los blister y ya no lucen se ven feas entonces les voy a sacar provecho entonces ahorita voy a abrir esta figura que yo ya la tengo abierta pero la voy a abrir para sacarle las piezas del droide para ver si junto a algún otro droide o algo ya ven que esta serie la legacy trae la construye un droide que la neta está bien chilo esa onda pero voy a traerme un droide a los que se juntan y pues la neta si con cada tres monos juntabas una un droide creo éste trae la cabeza y trae el pie del centro los otros creo traían las dos de los lados o una y el otro el cuerpo entonces de hecho esta la legacy aparte de que son las figuras mejores éste también traen los accesorios tan chiles bueno entonces para no darle muchas vueltas por ejemplo yo aquí traigo un droide de los que se construyen ahorita vamos a sacar estas piezas de aquí le voy a rajar la voy a rajar la la caja para hacer rápido la y esta figura es 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 medio no es muy común la verdad y el no es muy común encontrarla y la figura por no es muy conocida me parece y el que es jedi ahí ustedes si lo ven escriben ahí me dicen la historia de weasley a de hecho este personaje no trae no trae arma trae de hecho aquí ya me gusta más como se ve el cartón así ya sin el blister este lo voy a guardar y aquí tenemos ya la figura aquí está la figura con el blister amarillento de hecho la liga la liga trae un arma no trae espada láser este la liga del blaster ya está toda podrida aquí podemos ver la figura es una figura muy padre muy interesante la capucha trae dos orificios para que le pongamos la antena por ahí ahorita voy a de hecho voy a agarrar aquí la otra aquí tengo yo otra figura que tengo abierta de él le puse un láser un sable láser para porque para que parezca otro del consejo jedi y otro jedi ahí está la figura estas son todas articuladas la neta aquí ya le puse yo ya la capucha entonces van a decir pero para que lo abro lo abro porque a esta figura yo creo la voy a la voy a comercializar la voy a vender para comprarme otras cosas ahorita están saliendo cosas a lo loco y la verdad tengo mucho dinero ahí estancado y pues hay que darle movimiento aquí están las piezas del robot del droide las voy a sacar porque estas cualquier rato se encuentra uno por ahí alguien que venda una sola pieza o algo y si a ver aquí tengo yo mis refacciones aquí tenía yo una por ejemplo yo aquí tengo este bueno voy a dejar que la figura este de hecho es la misma cabeza este pero por ejemplo si yo tengo este le puedo quitar esta y ponerle esta y ya tenemos otro otro droide diferente y aquí le pongo su patita y ya me quedan los dos de los lados entonces ya no más consigo estas de los lados y ya tengo pues otro droide y aquí tenemos este dejenme si no tengo una patita por aquí de hecho de los que voy a abrir por ahí debo de tener algunas otras patitas este para ver si formó uno o dos más ahí si ustedes tienen baratas o me las quieren cambiar o vender también bueno creo que no tengo pero esto va a ser uy no se cayeron todas digo lo voy a hacer rápido así muchos muchos unboxing porque voy a abrir varias figuras muchas y algunas son viejas clásicas pero que tiene para guardar todos los vídeos entonces esta figura la neta está carita a ver si la encuentran se la recomiendo traen estas figuras para construir androide y pues la figura en sí también vale por ser esta entonces saludos esto nos vamos a ir rápido ahora sí